¡Hola a todo el mundo y bienvenidos al día 14 de Pikmin 3! Vamos a empezar este día inmediatamente. Aceptar. Día 14 de la expedición. Tenemos que terminar el puente y rescatar esa cebolla. Así que nos vamos a ir. Bueno, preguntómele a la tripulación. Me da tanta pena esa cebolla rosa. ¿No podemos intentar salvarla? Si eso es lo que desea Brittany, tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿verdad Alf? ¿Eh? Ah, esto... Bueno, hay un sitio desde el que quizá podemos cruzar, entonces tenemos que conseguir llegar a la otra orilla para ayudarla. Alf, eres un genio. ¿Y qué hizo Alf? Jaja, poder capitán. Vámonos al río azaroso. Río azaroso. Río azaroso, raciones 20. Sin perder el tiempo, sacamos nuestras Pikmins. Caminen, tenemos mucho que hacer. Palabren ustedes. No, vamos, va a tomar mucho trabajo tomar el camino corto, así que obligados a tomar una hoja. Apúrense. Nuestro puente a medio terminar. Y el paradero de hojas. ¿De esas por llegar? Perdimos una hoja por su culpa. Y nos faltan Pikmin. ¿Ustedes no pueden seguirme sin perderse? Falta uno. Ah, ya sé dónde se quedó. Gracias, perdimos otra hoja. Al parecer el capítulo va a ser de cómo estuvimos esperando a que llegara una hoja. Ya, tenemos trabajo. Así que vamos a... Bien. Tenemos que ir a la cueva. Como soy bueno, los dejo matar a los honguitos. Así que quiero que trabajen. Y llegamos a la cueva. Hay un punto. Aquí está. Necesitamos estos. Como decía, hay un punto que necesitamos son estos Nieko en la mano. No me gusta como se dan de la manita y producen electricidad. Muy bien, hágase la luz. No es una cueva muy grande, pero está lo que necesitamos. Con esto terminamos el puente. Todos abajo. No se queda nada. Ahora el problema va a ser que ellos van a volver acá, para eso dejamos un capitán en la... Dejamos a Brittany. Alf va a ir al puente, dejamos a Charlie también para que él se quede a explorar. Pero tenemos que ir al puente. Muy desflojo. Mejor. Y este no era el camino. No quiero saber a dónde se fueron. ¿Cómo que el puente no está terminado? ¿Cómo que el puente no está terminado? Al parecer me falta una sola pieza. Un solo fragmento. No hacen nada y se mueren solos. Ya, aquí no está. Creo que ya está. Llegó el fragmento que faltaba. Brittany, va por los pigments. 28 Aléjate, aléjate ¿Charlie? El diario de Olimar 6 Hoy he tenido una pesadilla horrible He soñado que me vencían uno de esos enormes seres Y que los Pikmin me llevaban hasta su cebolla Pensaba que había entablado con ellos una relación muy especial Pero puede que el vínculo solo sea fruto de mi imaginación Capitán Olimar Una bola araña Y encontramos fruta Que al parecer no podemos sacar Solo por el hecho de que no podemos cruzar por el agua ¿Britani? Terminamos el puente pero aún así perdimos la mitad del día y no tenemos fruta Tenemos 51 Pikmin 52 Pikmin Y el resto está esperando en una hoja Porque son Muy tontos Y lentos ¿Ya dije tontos? Sí, lo son Porque se mueren sin hacer nada Listo Un grupo de 99 Y avanzamos Y avanzamos Pikmin alados 1 Los Pikmin alados pueden volar No me digas Ya, ojo Ojo Muere, muere, muere Y tenemos la cebolla rosa Ratas Pikmin alados Parecen pequeñas abejitas Tiene alas Y... Ahí están No Compártense Esas plantas parecen fáciles de arrancar Claro Son rosa Pikmin No tenemos todo el día Tenemos muchos Pikmin Ese es el problema Y el problema Se reparó solo Y hay otra nota Pikmin alados 2 Los Pikmin alados Pueden llevar cosas en el aire Pikmin alado Dijo El problema Es que vamos a estar recolectando Pikmin Y vamos a perder el día de sacar fruta No hagan nada estúpido ni imprudente Volaraña Toca el selvato para liberar a los Pikmin atrapados en la red Ahora necesitamos Pikmin salados No tenemos No tenemos este día nunca va a terminar o va a terminar muy rápido por lo menos con tener dos cebollas estamos un paso menos y ah ah Y el resto me ayuda ¡Santas frutas! ¡Crabusculitos! Y cruzaron directamente No fue un día tan malo después de todo Por el simple hecho de tener una fruta Y justo a tiempo Ahora lo que tienen que hacer es liberar esto Cosa que no podemos hacer porque no tenemos suficientes pigments Por ahora Por lo menos sabemos que los pigments están a salvos Aquí no podemos ir Solo tenemos un camino posible Por ahora Y ya no podemos terminar el día Con una fruta Y nuestros pigments salados Y se terminó el día ¿De dónde salió? Ya veamos Nuestro informe De una sola fruta Y la cebolla se une La ha absorbido Y creció Será un plan estratégico Poco a poco va evolucionando Y ahora parece más grande ¡Ay! ¡Qué rico! Crepusculito Bueno, si ya ganamos otra botella Y tenemos la mitad para otra botella ¡Buen provecho! No está mal Con estas provisiones podemos aguantar de momento Conseguimos la cebolla Crepusculito Se terminó el día Y solo murió un pigmin Hoy hemos construido un puente Y conseguido salvar a la cebolla de las fauces De la que el monstruo alienígena Y de ella ha brotado una nueva clase de pigmin Tiene alas Así que puedo Así que parece probable que pueda volar Por encima del agua Tenemos que observar de cerca Para descubrir qué tipo de habilidades poseen Al Se guarda los datos Día 15 de la expedición Bueno, como no hay nada importante aún Lo vamos a dejar hasta aquí Y en el próximo capítulo Tendremos que Por lo menos tener más pigmin Para sacar la rama Así que nos vemos En un próximo capítulo De Let's Play de Pigmin 3